Yuridia revela en vivo que fue golpeada brutalmente por famoso actor por negarse a cantar. Investigamos quién fue. Belinda rompe el silencio y revela los maltratos que sufrió al aro de Nodal. Reviven video de los manotazos que le dio delante de todos. Los cachamos en la movida. Fuimos a la notaría que le hace las tranzas a Gerardo Fernández a corroborar si despojaron a Vicente Junior de la herencia de Vicente Fernández con firmas falsas. Y vaya sorpresa, nos llevamos. Prefirió retirarse que ponerse la playera de Shakira. De manera inesperada, Piqué anuncia su retiro del fútbol para siempre. Todo esto en medio de las investigaciones por las tumbas encontradas en su hotel. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto recordarles que todos los días estamos publicando de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche para que no se pierdan ni un solo video de Faranduleando. Y vamos empezando amigo con pues estas declaraciones bastante fuertes que bueno nos han dejado un poquito pensativos hasta cierto punto preocupados por todo lo que está pasando en el caso de Yuridia la cantante que salió de la academia. Bueno pues hoy hace una revelación donde bueno pues nos sorprende y a la vez pues nos deja la tarea ¿no? para que demos la información de quién fue ese famoso actor que estando hasta las chancras en una fiesta la obligó a cantar, le puso unos trancazos y bueno le generó la peor experiencia en su vida. No, tanto que incluso hasta me la traumó porque fue lo que ella dijo salió traumada y es que resulta ser que cuando termina su participación en la academia así un poquito después empiezan con estas fiestas ¿no? así como para presentarte a la socialité y todo esto pues resulta ser que se reunieron varios ahí varios actores y todo supongo yo que también de TV Azteca ¿no? En casa de una de las participantes hay que decirlo. Así es, entonces pues estaba toda esta gente que por eso te digo yo creo que se cierra mucho precisamente el circulito de quién podría ser donde empiezan a ser como una noche de karaoke y pues empiezan a cantar y resulta ser que ¡Ándale, ándale, Yuri! ¡A tú! ¡Párate, aviéntate! y me la andaba ahí está engoloteando y la otra ¡No, no, no quiero! La verdad no, no se sentía cómoda, no quería porque ya estaba bien tomado, ya todos estaban pues no, estaban muy bien entonces pues dice ¡Cómo no! ¡Que te pares! y le avienta el micrófono, se para el hombre y estaba haciendo un escándalo pero ella como con tal de como calmar un poco la situación dice bueno, agarra el micrófono pero le dice ¡Oye, es que no me la sé! y era precisamente la de Ángel la canción de Ángel sabemos que bueno o sea, fue uno de sus exitazos ¿no? o sea, no podemos decir que ahí no se la vas a ver hizo esa bromita de ¿sabes qué? no me la sé con tal de que no la pusiera a cantar y el otro, bueno, se desconoció por completo y me la andaba ahí maltratando que agarró incluso una chamarra que traía como de cuero y que la se la aventó y con la chamarra, con los cierres y todo incluso le alcanzó a reventar el labio y entonces todos los asistentes fue cuando se preocuparon y todo ¿Cómo reaccionó ella? pues a lo mejor no como uno hubiese querido de ponerse ¡Oye! ¿Qué te pasa? o sea, no me agarré, sino fue como de la estaba inundando la pena o sea, le dio más bien vergüenza porque muchas veces así se reacciona y aunque no tuviera vergüenza si ella no quería cantar ¿por qué obligarla a hacer algo que no quería? no, y luego además pues en una situación así ¿no? le da con la chamarra le abre el labio y la otra quedó más bien apenada asustada que estaba en shock no sabía qué estaba pasando toda lastimada y pues efectivamente los asistentes se quedaron así como dejan se rió un poquito se retiró y desde ahí dijo que ya no quería ni siquiera asistir a estas fiestas ya no quería asistir a estas reuniones y yo creo que hizo lo mejor porque oye todo su derecho así que nosotros nos vamos a dar a la tarea de investigar quién pudo haber sido ese actor que me imagino pues debió haber sido en ese entonces de Azteca me parece entonces Azteca todavía producía telenovelas así que pues nos vamos a a tratar de investigar para tenerles próximamente el nombre de ese actor que pues arremetió en contra de Yuridia de fea forma pero si les parece vamos al video estaba pasando porque la verdad es que si estábamos llamando mucho la atención especialmente él porque estaba balbuceando y y gritando y jalándome y me paró así me dio el micrófono y me dijo que cantara y yo por hacerme la chistosa como quitarle el peso al asunto empecé a cantar tantito y luego dije ay la verdad es que no me la sé y era ángel estaba aferrado que cantara ángel y ángel y y cuando hice la broma de que no me la sabía el vato se se enfermó o sea se castró bien duro y agarró su chamarra y me la aventó fuertísimo fuertísimo o sea me reventó el hocico el diente así me pegó con el zíper y y empezó y el güey pues empezó como a gritar ¿no? prácticamente diciendo que yo valía para pura verga etcétera etcétera y y todos así de creo que cuando me aventó pues obviamente es una anécdota que yo creo que nadie quisiera vivir por la humillación que sufrió en vivo y muy mal que no hubiera bueno para mi gusto no hubiera exhibido al tipejo que hizo esto porque pues muy bien hace su faramaya hace su numerito hace su espectáculo y no tiene ningún castigo ni siquiera de manera moral no yo creo que más bien incluso es hasta por miedo ¿sabes? porque hasta dijo no pues después ya me pidió disculpas y todo pero ya para qué o sea ¿sabes? ya para qué yo creo que también en su momento se quedó callada porque dijo apenas va empezando mi carrera como para entropecerla eso sobre todo si el actor en ese entonces estaba mejor parado que ella entonces pues ese es un muy buen punto pero vamos de todas maneras a tratar de tenerles el nombre pero amigos platican ahora de otro borracho de otro famoso también agresivo que también se le acusa de haber pues cometido algunas agresiones en contra de Belinda de Belinda pues ya sabrán ustedes de quién estamos hablando y es precisamente de Nodal ya les habíamos platicado incluso aquí les habíamos puesto un video donde vimos a Nodal y a Belinda en una cena donde estaban celebrando creo que era el cumpleaños de Nodal en un restaurante con todos los amigos y el típico Nodal queriéndose hacer sentir el machito el guau así pues andaba portándose muy mal con Belinda Belinda una vez quiso atravesarse un poco y hasta me le dio un manotazo ahí ¿cómo crees? sí, todo eso ya lo habíamos platicado incluso lo están reviviendo ahorita en las redes precisamente por lo que después está sucediendo ya ves que pasó uno de los conciertos de que canta una cancioncita y le mandan todos saludos a la mamá y a la abuelita de Belinda el Nodal en vez de poner quietos a todo el mundo se ríe lo festeja les dio cuerda les aplaude también sus amigos le mandan saludos a la mamá de Belinda y para él está estupendo todo esto Belinda saca una canción que precisamente es K-bron para como censurar un poquillo ahí y entonces en esta canción no la saca oficialmente en sus redes en Spotify y en todo esto no la pueden encontrar simplemente saca el audio como porque fue como para liberar un poco ¿no? para respirar de todo eso esta canción se la dedica precisamente a Nodal y dice que no va a estar aguantando a alguien que se crea mejor que ella que bueno todo lo que la letra no viene y dice pero en este último concierto que acaba de dar amigo ella canta la canción y antes de comenzar en esta dice oigan ¿saben qué? quiero dedicar esta canción para todas esas personas todas esas mujeres que han estado en una relación en las que las terminan lastimando en las que en realidad terminan sufriendo y todavía se aprovechan de ellas y pues que les dan también ahí sus buenas ¿no? sus cachetines entonces oye uno creía que si efectivamente no terminó nada bien su relación terminaron muy mal pero ya para llegar a darle ahí sus cachetadonas y bueno obviamente sabemos que Belinda efectivamente ha tenido varias relaciones pero ¿por qué creemos que podría tratarse de Nodal? pues por todos los antecedentes que hay alrededor hay que recordar que hay un video donde están festejándole el cumpleaños a Nodal en un restaurante y cuando le llevan el pastel con velitas Belinda empieza como pues obviamente a hacer algarabía ¿no? y estaba sonando no me acuerdo si los cubiertos o el plato y como que el ruido le molestó a tal grado a Nodal que hasta me le puso un estate quieto y eso quedó grabado en video más aparte obviamente los antecedentes de que llegaba borracho y un borracho pues en todo momento es agresivo puede tornarse de esa manera y obviamente también otros testimonios que han dicho que pues se publicó mucho amor pero que después y bueno pues los gritos estaban al dos por tres con razón pensaron que las la vez de las cacatúas ¿no? que le encontraron a Belinda era Nodal era Nodal pues no lo doy ¿sabes qué? a mí lo que me sorprende es que a lo mejor no haya puesto una denuncia no sé si por no querían tropecer más la carrera ella misma o algo porque pues si en realidad ya pasó a estos grados oye ya cruzaron una línea entonces creo como recomendación que Belinda podría levantar al menos una denuncia para que quede como ahí mínimo historial ya apunte que no le hagan nada porque el hombre también es poderoso se sabe el hombre tiene el dinero y lo que tú quieras y mandes pero mínimo que quede como historial para que otras personas que llegan a estar con él se la piensen dos veces así es entonces pues ojalá que Belinda aprenda de esta lección no se deje agredir por ninguna otra persona la siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres que muchas veces callamos cuando nos tratan mal cuando nos gritan cuando nos quieren hacer menos cuando piensan que son mejores que nosotros muchas veces todavía las mujeres tenemos miedo de hablar lo incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más pero vamos ahora al caso de la herencia de Vicente Fernández que bueno pues ha dado mucho de qué hablar desde hace casi ya un año desde que se la conocer antes de esta noticia y bueno pues de por el momento se han hablado muchos pero no a nada en concreto y últimamente la que ha dado la nota es cuquita precisamente porque la han entrevistado la han agarrado en entrevistas banqueteras últimamente que si estaba de acuerdo con las inferioridades de Vicente Fernández que si esto que si lo otro y ahora pues estaba en su programa Gustavo Adolfo Infante diciendo que mira tiene un contacto súper fregón en la notaría número 80 de Guadalajara y que este contacto le informó que Jukita y Gerardo Fernández ya se habían quedado con la parte correspondiente a Vicente Junior que porque Vicente Junior de buenas a primeras decidió donarles lo que le correspondía y que esto había sido sin su consentimiento sin su autorización y su conocimiento es decir que habrían falsificado la firma de Vicente Junior para quedarse con la parte que le correspondía tanto del rancho como de la arena BFG no y luego no solamente la falsificación de firmas porque en realidad para hacer este trámite es trámite personal o sea tienes que estar ahí a mí me sorprende que en dado caso él no estuviera enterado que Vicente Junior no estuviera enterado si se supone que en persona tuvo que haber sido si no fue y en realidad se hizo esta donación pues entonces ¿qué pasó ahí? o sea ¿qué hubo de por medio para que el notario dijera? pues nosotros nos dimos a la tarea de investigar un poco más acerca de la notaría número 80 de Guadalajara resulta aquí van a aparecer los primeros resultados que nos aparecieron cuando quisimos averiguar la dirección y los números de teléfono aquí como pueden ver ustedes fueron estas dos búsquedas estos dos resultados de búsqueda los que nos arrojaron la misma dirección que está ubicada en la avenida Llandes San Luis en Guadalajara ambas tienen números de teléfono distintos lo cual nos llamó la atención aunque aparecía la misma notaria ¿no? la misma notaria de apellido Ortiz ¿sí? entonces ¿qué hicimos? bueno pues nos dimos a la tarea de llamar a estos dos números que aparecían dentro de la misma dirección así que vamos a mandar los videos para que vean que nadie nos contestó de manera sorpresiva amigos voy a marcar precisamente a este número al 33 38 23 03 44 se supone que es el de la notaria y vean y efectivamente automáticamente nos cortan la llamada no podemos contactar ese lugar ahora vamos a marcar al segundo número que es 38 23 03 00 vamos a escuchar a ver que nos dicen pues ninguno de los números contestan al parecer son inexistentes ahí Mike llama no le contestan y evidentemente se nos hizo todavía aún más extraño pues es que fíjate que aparece también otra dirección que es donde a ver qué pasó se supone que en esta dirección en la que ya no está la notaría fue en ese entonces donde acudió Cuquita y donde acudió Verano aquí tenemos la imagen de cómo está ahorita la casa es una casa pues normal no se ve que tenga arreglos de oficina ni letreros no nada de notaría nada ningún rastro de que ahí hubiera habido alguna notaría entonces se nos hizo raro y de todas maneras continuamos investigando y resulta que Google ya ven mágico Google delata la verdadera dirección de la notaría número 80 de Guadalajara entonces lo que hicimos fue llamar también para tratar de sacar un poco de información no te contestaron nuevamente no nos vuelven a contestar digo los otros dos números ya vieron ustedes ni siquiera están funcionando y este sí estaba funcionando pero no me contestaron marque varias veces y nada yo para confirmar incluso el domicilio porque yo dije a ver me aparece que está en otro lado que está pasando aquí efectivamente entonces ya después de que no la contestan después de estar insiste insiste durante varias horas del día yo le dije bueno finalmente qué tanto nos puede costar acudir a la notaría para ver qué es lo que está pasando capaz que también es una notaría fantasma qué es lo que está pasando entonces fuimos y bueno pues nos encontramos con varias sorpresitas así que vamos a pasar a ver los dos momentos primero cuando llamas no te contestan y después cuando fuimos al lugar así que adelante ahora vamos a confirmar otro número que aparece precisamente en la nueva dirección vamos viendo precisamente a ver si nos contestan y nada no nos contestan al parecer tampoco quieren ahí contestar en esta fabulosa notaría amigos vengo saliendo precisamente ahorita de la notaría vine a preguntar por qué no me contestaron los teléfonos no supieron ni qué decirme ni siquiera me atendieron no me dejaron ni siquiera pasar les dije que venía a hacer un procedimiento y me dijeron que ahorita no estaban atendiendo y yo me pregunto por qué no están atendiendo si quieren hasta las puertas abiertas y todo como si el negocio estuviera funcionando de maravilla pero no fue así entonces hay otra cosa también que me llamó la atención cuando Mike y yo llegamos a la notaría estuvimos ahí viendo qué movimiento había no se veía más que el puro portón abierto como tú como tú lo dices ahí en el video y lo que me llama la atención es que sí vimos salir a unas personas entre ellas a una a una mujer ¿sí? que iba como con collarín toda vendada y caminando con dificultad la suben al carro y se van de manera muy sospechosa hasta se pusieron nerviosos al notar que nosotros estábamos ahí pero como que se tenían que ir y no tuvieron de otra más que arrancar el carro lo cual me lleva a pensar amigo que quizás en esta notaría acuda a gente ya sea que no está en de manera saludable hablo de manera física o gente que a lo mejor tengan algunas mentales algo como para tratar de hacer algunos cambios porque efectivamente salen estas personas y posteriormente es cuando intento ingresar y decir oigan y esto y me dijeron no pues ya no hay servicio no 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 es que no estamos atendiendo no nada y yo así de ¿cómo? o sea ¿cómo es posible? estoy tratando y acabo de ver no no me quisieron hablar no nada y que no que al parecer en ese momento no estaban atendiendo y no me quisieron dar razón alguna algo bastante sospechoso también porque ahí como pueden ver ustedes pues ya dice notaría número 80 Guadalajara estaba parecía que no era una notaría de mucha gente muy muy raro muy raro entonces pues yo creo que conociendo las mañas de Gerardo Fernández no me extrañaría que prácticamente nada más se dedique a las puras tranzas de Gerardo Fernández y otros políticos seguramente y que sea nada más como que la notaría del círculo rojo de gente poderosa de Jalisco pues mira no me sorprendería pero vamos a estar muy al pendiente amigo de que está pasando ahí porque de que está raro está raro eso es cierto pero también lo que está también muy raro es lo que acaba de pasar el día de hoy con el anuncio de Gerard Piqué el futbolista de Barcelona expareja de Shakira quien de manera muy sorpresiva dio a conocer que se retira del fútbol de manera definitiva y que este fin de semana será su último partido en el estadio del Barcelona donde se despedirá de la gente mira que nada más que sorpresiva esta sorpresa yo no creo que tenga nada que ver con que la gente ya no lo quiere con que la gente está muy molesta con él con que pues incluso pues todo esto que le encontraron en su hotel y además también con lo de la playera porque ya ves que Shakira había logrado hacer un acuerdo con Spotify acerca de la canción de Monotonía la cual se le está dedicando a Piqué donde pues habla precisamente de todo lo de la relación tenía que poner el logo de la canción el logo de Shakira en las playeras del equipo y que por lo tanto él tenía que portar también esta playera y a partir de ese entonces Piqué dejó de ser titular que ahora habíamos platicado aquí que no se nos que no nos extrañaríamos si pues ya no no era titular y mejor se quedaba en la banca con alguna sudadera para no mostrar finalmente el logotipo o el nombre de la de la canción entonces pues si se me hace bastante muy muy extraño muy extraño es cierto que sus actuaciones dentro de la cancha que tampoco lo respaldaban ya por la edad por mil y un cosas parece que ya nada más va a ver si si lo llaman para jugar al mundial y de ser así pues va a jugar lo que le corresponda y tantan ahí se acabó por lo pronto con el Barcelona ya no por el fútbol ya no y bueno pues yo no sé qué es lo que de buenas a primeras lo habría oillado a tomar esa decisión porque tampoco es una fecha habitual para los retiros normalmente se dan durante el verano pero no durante esta época del año entonces pues a mí se me hace que hay gato encerrado ahí no crees que será por todo esto que encontraron abajo donde serían los cimientos de su hotel porque recordemos que estaban haciendo las escarbaciones y que encontraron muchas cositas ahí es muy probable que a lo mejor vaya a dedicarle tiempo a estarse defendiendo de alguna investigación de alguna amenaza o que lo hayan orillado incluso a decir salte o sea que él no haya dicho me salgo sino que lo salieron puede ser que de plano mentalmente esté pues destrozado finalmente termina su relación todo el mundo lo ve como el culpable dentro de la cancha no está rindiendo por también la propia edad en la que ya los jugadores empiezan a sentir que ya no les da el cuerpo que ya pues yo lo veo dándolo el cuerpo muy bien acuérdate como andaba ya en el bar con la otra porque fue con la amante a la que se iba y se escondía así es de que cansado cansado del cuerpo no creo que esté amigo algo definitivamente le está fallando pero pues vamos a ver yo todavía creo que hay algo ahí de por medio muy raro yo francamente creo que lo vamos a ver de vuelta no es que hay que hacer dinero con algo creo que pueda salir esa es mi percepción más o menos tomando en cuenta cómo es el hombre y cómo son las cosas dentro del fútbol pero al final de cuentas pues no va a tardar mucho para que nos demos cuenta que es lo que lo que terminará pasar mira cuando tenga hambre va a decir no se crean siempre si regresa a jugar pues ya ahí estará el veremos pero por lo pronto amigo llegamos ya al final de este chismecito por lo pronto ustedes también háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de todo el caso también de Yuridia ustedes quién creen que pudo haber sido esta persona que me la agredió y me la dejó ahí toda traumada y por supuesto qué opinan acerca de esta investigación de todo el caso de Vicente Fernández y la herencia Gerardo Fernández Vicente Junior pues qué creen que esté pasando creen que lo llevaron pues de alguna manera amenazado creen que lo llevaron en alguna laguna mental o que ni lo llevaron o simplemente falsificaron sino que salga a declarar porque no ha salido a decir nada que aclare si sí les donó en realidad todas esas propiedades y por supuesto si creen qué actor creen que pudo haber sido el causante de las lesiones a Yuridia pero por lo pronto les recuerdo que estamos publicando todos los días a las 11 de la noche de lunes a domingo no se les olvide compartir nuestro video darnos un like y suscribirse a Fernando Leandro yo soy Fernando Carmona y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video Chau! 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 Chau!